¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tali. Yo soy Leloso. Y el día de hoy solamente estamos nosotros dos para iniciar este video. Estamos muy contentos de que estén hoy aquí con nosotros en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. Pues el día de hoy oficialmente es mi cumpleaños. Tú vas a decir Tali, pero llevas como 20 mil festejos. De eso se trata. De eso se trata de llevar 20 mil festejos. Les resumimos nuestra mañana. Pues nos levantamos como a las 10. 10. Las 10. No, a las 9. Y solamente Tali se había despertado, Sarita seguía dormida. Nos llevamos un ratito aquí. Se despertaron las niñas y les dijo, su mamá les dijo, si les da hambre se bajan al... De hecho ya me está mandando mensaje. Dejámonos yendo. Al desayuno. Al desayuno, pues. Y pues le dije, vamos. Hicieron a las 11 para alcanzar a estar con él. Entonces pues hicimos nada más como... Aquí tengo mi reloj, como unos 45, 50 minutos de tarde. Les cuento que se me cayó mi café en el primer ejercicio. Hice un tiradero. Pero la verdad hice cuatro ejercicios. Entonces creo que fueron suficientes de pierna. Me están temblando las piernas, que sí que hice un buen trabajo. Entonces hay veces que menos es más. Vamos entonces a iniciar este día. Hoy tenemos muchas cosas que grabarles. Hoy vamos a desayunar. Después vamos a arreglarnos. Vamos a ir a pasar un rato. Buenos días. A la alberca. Vamos a llevar a las niñas a hacer actividades. Ayer descubrimos lugares para ellas. Para que no nomás estén todo el rato en el sol. Y pues hoy va a ser un día de mucho vlog, Talis. Vamos a ver qué nos depara este día. En la mañana mi asito ya me felicitó muy tempranito. Soe también. Chata no se había despertado. Entonces pues la Toña me mandó mensaje. Chami ya me mandó mensaje. Estoy muy contenta porque estoy siendo muy festejada. Vamos a darle este día. Quédate con nosotros. Y nos vemos ahorita en el desayuno. A ver qué. Mood de cumpleaños. Te, te, te. No, tú siempre tienes mood de cumpleaños. El otro le dijo a Melisa. Tal, ¿cómo le haces? Pues tiene tanta energía. Pobrecito de lo, no digo. Pobre de lo, Su. ¿Por qué no puedo ser tú? Todas las personas que nos han atendido, por ejemplo, como los señores de, los que nos llevan en los carritos le dijeron a Melisa. ¿Cómo le hace con tres mujeres? Cuando llegamos también digo, ¿cómo le hace con tres mujeres? ¿Cómo le haces, Oso? Dinos tus secretos. La verdad no se me hace difícil, pues. Como les doy mucho amor. ¿Y cuál era la mentira tú? También, también recibo mucho amor. Salud, Talis. Por mi cumple. ¿Cómo se sienten, Martas? Todos bailando por Marta en su cumple. ¡Ah! ¡Me las han bailado por Marta en su cumple! Bueno, Martos y Talis, seguimos en este desayuno. Ahí va. Ahí va. Por ahí anda... Ahí anda Sarita también. Bueno, dijo Talis que me asigna... Hoy mi oso es el camarógrafo porque es mi cumpleaños. Yo hoy descanso. Se me taparon los oídos. No traigo ni célula. ¿Listo para divertirse? Oh, estoy listo para divertirme. ¿No están ustedes? Estoy listo para divertirme. ¿Estás listo para divertirte, Bob Esponja? Estoy listo para divertirme. Te tengo un regalito. Me hubieras dejado que me arreglara. A ver, vamos allá, fueron de ilusión. A ver, como puede ser como mi oso. Mi oso siempre busca verse su mejor ángulo de la vida. Versión. No pues, Martita. No, no mientas, no mientas. No se trata de mentir por tu vivir, Marto. Siempre dices, ay, osita, que sí, avísame. No, la verdad, sí se ve más que yo acá. Ok. Las palmeritas y todo. A ver, ¿qué me tienes, Martita? Tira la mano. Tira los ojos. Oh. ¿Pandora, bebé? Uy, de feliz cumpleaños. Ahí no se viene, se viene. Miren, miren, tal. Qué bonito, miren. Voy a poner aquí mi mano para que se vea. Es un pastel. Un pastelito, de feliz cumpleaños. Les tengo que decir que la mayoría de mis charms han sido regalos. Y creo que eso está bien chido. Es algo como significativo, ¿saben? Porque cada charm dice make a wish. Lo vas a poner donde en la pulsera. Es aquí. Yo soy un kichipish. ¡Viva los novios! ¡Viva! Mi oso con la boca llena de chiles. De chiles, amiguita. Ay, thank you. Bueno, al rato que se lo ponga mi pulsera se los enseño. Me encantó, amor, muchas veces. Aparte, pues, de que mi oso me dio mi viaje, ¿verdad? Pues, ya no esperaba más regalo, ¿verdad? Con este viaje, súper. Thank you, mamá. Ahí lo veo. Una copa de vino, si se encuentra una copa para que se vea más bonito, mejor. Miren, a Sara anda con sus palomitas. Gracias, señor. Este, las mete en el clamato. ¿Ya la vieron? ¿Por qué, Sara? ¿Y esta nueva en moda, Sara? ¿Cómo la estás pasando en tu cumple? Chido. Chido, pero con cala. Pues, mi oso nos sorprendió con esta camita. Les cuento que esta camita tiene un costo. Entonces, se reservan. Veinte dólares, perdón. Cuatrocientos pesitos. Así que aquí vamos a estar bien relax. Miren, ya Sara me mandó que le taparan acá. Ya está. Le dije a mi oso que me dieran un vino espumoso. Pero me lo habían mandado en un vaso de plástico. Y le dije, ay, no. Es mi cumpleaños. A mí que me lo manden en una copita. Entonces, pues, bueno, me agarré el cabello. No aguanté nada con el cabello suelto porque es que está demasiado húmedo. Y se te pone como esponjadísimo. Entonces, vamos a estar un ratito aquí en la alberca. Y ya ahorita que baja un poquito el sol, nos vamos a ir al mar. Aperte, Panchita. Aperte, Italia. ¡Oh, bueno! Es que, más bien Karol G. ¡Ay, ya Karol G! Pues, felicidades. Muchas gracias. Un pequeño detallito de todos nosotros. A tu bares, cocinas. O sea, de pulvo, a tu plaza de aquí. Desea que le rellene su boca. Seguís alabanzando bonito. Muchas gracias. Pues, quería hacer el cumpleo con él, pero ya no le pude decir nada. Ah, bueno, muchas gracias. De todo modo. Muchas gracias. Es que la niña me dijo, voltea. Y yo dije, ay, 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 ay. Pero bueno. Ah, pero muchas gracias, muy lindo. De nada, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues los voy a poner allá para que sepan que bien. La mera compañera. Es un brownie. A ver, un detrás de cámara de TikTok. Pues, kiren, estoy haciendo un TikTok de lo que hago en lo que hago el día de mi cumpleaños. De hecho, lo voy a parar aquí, parte 1. La más TikTok. Yo con mis caras de Roberto. Bueno, entonces ahora sí, tal, explíquense lo que vamos a hacer. Voy a poner mis globos. Bueno, mi oso, porque es mi cumpleaños. Te hablas. Ay, muchas gracias. Felicidades de nuevo. Que la siga pasando bien. Gracias. Salud. Ay, me falta de salud. Ya, ¿verdad? Ya no grabes, Marto, porque me pones nerviosa. Ok. Bueno, Tali, les pongo las actualizaciones del cumple de Tali. Pues, como ven, la verdad, nada que ver con el trato que recibimos ayer con el de hoy. Pero, por si le sirve, la verdad, ayer sí, entre comillas, fue como quejas sugerencias de detallitos que vimos. Y la verdad, hoy, desde que llegamos, otro servicio completamente. Así que, no nos quejamos de siendo groseros ni nada. O sea, solamente lo que vimos. Y la verdad, desde que llegamos hoy, completamente otro trato. Y la verdad que sí estaba angustiado porque dije, es el primer día. Ya nada más les dijimos fue los detallitos que habíamos visto. Y fueron bien lindos a los que les dijimos. Ajá. No, gracias por... Ahorita a la vueltita, te encargo otros nochitos, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es lo que les digo? Como, pues, para ustedes, cuando vayan a algún lugar, pues, y que no reciban, pues, un buen trato. Simplemente, no siendo groseros, vayan y quédense con la persona indicada. Pues, no te están regalando las cosas. Cuando dices, ah, bueno, pues, he regalado lo que caiga. Pues, no, le digo, pues, uno hace su esfuerzo para hacer su ahorro y venir de vacaciones. Y, pues, la quieres pasar lindo. Entonces, pues, ahí está la sugerencia del oso. Por cierto, ¿qué estás comiendo, oso? Las hamburguesitas están bien buenas. Esta semana, la palabra dieta no existe en nuestras vidas. Así que, bye. Vean, Thalys. Hoy está más sola en el área de playa. Las veces están bien. Se ve mucho viento. Se ve mucho viento que la arena te trateca en la cara, literal. Vamos para allá, mejor. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ver qué le dicen a mí eso porque... Como que nadie tiene unos camastros abiertos. Oh, se los llevan, ya le están diciendo. ¡Por un demonio, es lo que faltaba! Bueno, Thalys, pues, les cuento que les di una exclusiva en el live que hizo en TikTok Thalys el día de su cumple. Pero no, como yo quiero mucho a mis Thalys. Dijo, no, yo le quiero mostrar a mis Thalys este regalo que me diste. Y, so, le dije, ah, ok, como tú quieras. Está bien bonito, la verdad. Es que estaba yo haciendo un en vivo. Dijo, si quieres, te puedo dar un regalo en el en vivo. Soy. Y, pues, me dijo que la destaparan en el en vivo. Vean qué bonito. Es una carterita. Ya te la regaló. Papá. Bueno, vamos a ver aquí abajo, eh. Fue bonita, la verdad, me encantó. Miren. No, así de quieres llevar. Moneditas. Tu cartel y tu celular en la mano. Y acá te caben, pues, los billetitos. Como de que, ay, me voy a ir de shopping. La verdad, me encantó muchísimo. Dijo mi oso que si la voy a usar, créanme que bastante. ¿Y mi Google? Entonces, pues, bueno, Thales, esta fue una exclusiva para los live, para los en vivos. Así que vayan a seguirme a TikTok para que vean mis en vivos todos los días. Estoy viendo en vivos hasta en la playa. Y, pues, ahorita vamos a... Estábamos en el alberque, vamos a seguir en la alberca. Pero en otra. Pero en otra. Ya más tarde le seguimos grabando. Martita, pues, estás lista para conquistar el mundo con ese outfit tan bonito. Ya cuando mi oso me graba, ya siento que algo está pasando. Solo gózalo. Sí, amor, ya estoy lista. Vean qué chula. Qué vital. Con la Martita, sin querer, todos nos vestimos de blanco. Ven, Zoe, para que te veas. Miren, ya estoy descargando mi bolsa. Ya se la, Zoe. ¿Qué? No, pues, que vengas, perdón. ¿No se ve la mochila o qué? ¿Y luego, pues, con ella? ¿Para mí? Ábrela, Martita. Otro regalo. ¿Por qué yo nunca traigo los regalos a ustedes? ¿Cómo le hacen para guardar tanta cosa? No. No. Me gustan. Me encantaron. ¿Quién los escogió? ¿Cómo soy? Yo. Están muy nice. Es que las bolsitas de regalos se me olvidaron de la casa. No te preocupes, amor. ¿Te gustaron pañitos o qué? Me encantaron. Están perfectos. Ok. Y nada más para el gym. También para vestidos. Y para así, outfits. Están chidos. Muy mi estilo. ¿Por qué sean tus regalos? Te mereces. ¿Un doscientos regalos? ¿Un doscientos regalos? Si apenas acabo de subir una historia que es mi tercer regalo. Ya me voy a poner mi cuenta. Ok, pues vamos. Vean qué bonito está aquí Thalys. Bueno, Thalys, nos contamos que estamos esperando un barquito para llevarlos a ustedes con nosotros en un barquito. Pero parece ser que ya no pasa, ¿no? No sé. Pues como vieron, mi oso. Dice Thalys que... Desaprendió con otro regalo. Le hace raro cuando agarra la cámara. Sí. Pues ahorita cierra los ojos. ¿Otro? Cierra los ojos. ¿Eso en serio? Cierra los ojos. Cierra las manos. Ahorita llegan. Dos, tres. ¿Qué? ¡Otro Pandora! A ver, pues acá dónde había luz. ¿No, Marta? La Martita. Regalo. Es otra Pandora. A ver, vamos a ver qué es. Es un collar de Pandora. ¡Qué bonito! Con razón me dijiste. Tú me dijiste. Es un corazón. Pero no te dije. Aunque a alguien le dieron y que no sé qué. Toda encullerada yo. Oye, pero a ese no se le ponen charm. Bueno, sí, pero no colgantes. Se le ponen puros cuadritos, ¿no? No. ¿Colgantes? Colgantes. Ya casi cumplo mi objetivo. ¿Cuál objetivo? Todavía falta más regalo. ¿Qué? Ay, mi amor. No hice ni mucho. Te amo. Ay, yo también. Bueno, estoy enamorada. ¡Ay, el amor! Bueno, ya llegó nuestro transporte. Disculpa. Ahora y soy como siempre. Bueno, soy así. Soy ella siempre va en su mundo. Sí. ¿Te gusta ese transporte? Está chido, ¿no? Sí. Me voy muy rápido. Ay, sí. Está muy a gusto. Ya vamos en camino. Allá al área. Nos ayuda a toda la gente. Y pues a pronto les enseñamos. Bueno, tal vez les cuento que esta área no se las grabamos ayer, pero esta es la área como de los adolescentes. Miren, ahí andas hoy jugando. ¿Villar? El villar. Está chido. Es una área. Miren, arriba están padres. Ahora acá. Acá tienen clases de música también. Por si quieren. Acá tienen el de chico. Bueno, no sé cómo se llama ese juego, pero... A Sarita le están pintando ahí su carita. Me estaban comentando que en esta área se pueden quedar los niños hasta una hora y media como cuando se hacen los restaurantes de aquí alrededor y que los niños luego se aborren. Entonces ahí vamos a dejar a Sarai jugando porque están jugando por una playera. Y mi oso me anda tomando unas fotos porque yo les tengo que contar. Esto se los conté en mi historia, pero se lo voy a contar a ustedes. No estaba segura si ponerme este vestido. Vean. Porque me sentía como muy arreglada, pero dije, es mi cumpleaños. O sea, es mi cumpleaños. ¿Cómo no voy a andar así? Pues que se note en los 39. ¿Qué? ¿Qué quedamos? 29. Los 29. Entonces mi oso anda buscando áreas. Van a tomarme fotitos. Si nos queda alguna foto chida, por aquí se las vamos a dejar. A ver, ponte ahí a ver cómo se ve con la luz. Pau, de ahí sacas ahí una fotista. No, pero es que se ve oscuro. No, 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 no. No, tal vez. Seguiremos en la búsqueda del lugar. Una buena luz. Mientras hacemos tiempo para nuestra hora de nuestra cena, que es hasta las 10. Son ocho y media. Ahorita nos sentamos aquí en el café un rato. Pero primero vamos a las fotos. ¿Qué haces? ¿Dónde te voy a agarrar unas fotos buenas? Ahí en la escalera. Bueno, ahorita les muestro. Es como la de los... El cuento de... ¿Cuándo fue esta? ¿Cómo se llama? La que fue con los tres osos. Cancer y Gretel. ¿Cómo se llama esa? Ricitos de oro. Cuando llega Ricitos de oro y le va a tomar a la de los osos. Mira, está gigante. Y esta chiquita, mira. ¿Se siente? Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando llegó con esta tazota me sentí que sí conciera. Era flamedito. Les voy a decir algo, Talis. Yo me conozco. Si yo me como algo así de grande, ya para la hora de la cena ya no voy a tener amertoso. Algo así de... No, pero es que para llenar al oso necesita mucha comida al oso. Le arrasa a una chica. Mmm. Está buenísimo. A ver, ahora te toca probar a ti. Oiga, el mío se ha cumplido. Ese ha sido el camarógrafo. Oh, manches, el mío está buenísimo. A ver. El mío sí está fuerte. La mano te deja quemar. Está más fuerte. No vas a dormir con eso. ¿Qué tiene? Pues es mi cumpleaños, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Todos bailando por Talis en su cumple. A ver, espérate. ¿Por qué esto le va a quitar los románticos y le ha hecho yo una mordida a esa tortota? Pues bueno, ya para cerrar la sesión de regalos. Ay, Cristo. El último que te tengo. Ay, Talis, les tengo que decir. Estoy bien feliz. Yo sé que hay veces que tal vez ya no me expreso tanto delante de ustedes, pero les prometo que cuando mi oso quita la cámara, o sea, le agradezco muchísimo, le doy muchos besos. Simplemente que ya soy traumada en mi propio canal de que luego recibo comentarios así como pues feos, que siento que hay veces que no soy 100% yo con ustedes, pero estoy muy agradecida contigo por todas las cosas que me estás dando este día. Ese es lo menos que te merece, niño. No hace falta que me des tantas cosas. Cuando tú me das muchas cosas, yo también te digo y no me haces caso. Bueno, está bien. Ok. Bueno, pues ya te la sabes. ¿Qué hago? ¿Cierra los ojos? Cierra los ojos y abre las manos otra vez. Este para mí es algo que me gustó mucho, que representa lo que somos, porque siempre lo hemos dicho, no somos esposos, somos novios. Ser novios es como... Es chido. Es chido, pues. Entonces... ¡Ay, Dios! Pandora tras Pandora. ¡Uy, qué bonito! Me vas a hacer llorar. Son unos novios. ¡Ay, no se alcanza a ver! No, no se alcanza a ver, tal, Isabel. Son unos novios dándose un beso. Y el novio está cargando a la novio. Sí. ¡Uy, qué bonito! Tú escoges dónde ponerlo, si en tu pulsera o en tu collar. Se lo tratamos al collar, a ver cómo se ve. Porque yo le pregunté a Zoe y amigos, ok, este se llena y me dijeron que sí. De hecho, estaba una modelo ahí, o sea, pues una fotografía. Pero estaba completamente lleno. Toda llena ahí. Ajá. Y yo siento que este, cuando se va llenando, tiene que ser como con estos, miren. Bueno, yo siento, y ustedes déjenme saber, como con estos, como chiquitos, o sea, los que no son colgantes. Más bombachitos. Sí, porque si le pusiéramos este, ahorita le calamos. Pero si lo pusiéramos, se iría al lado del corazón, ¿no? Porque el corazón podría estar atrás. ¿Y el colgante aquí enfrente? No, de hecho, el collar había unos, con el collarcito jamás bolonchito, sin corazón. Sin corazón. Y me dijo la chica, ah, me acaba de llevar este. O sea, según este es el sostén que va acá. Ah, ¿no tiene que ir enfrente? No tiene que ir enfrente, pero tú ya le diste otro gusto. Ajá, yo le di otro gusto. Pero a lo mejor, con el puro charm, se puede ver bonito, y este acá atrás. Atrás, ok. Se lo vamos a poner, y ahorita que se lo pongamos, les enseñamos. Pues ya, ya se lo pusimos. Sí nos gustó, Talis, porque es que mi oso supo más que yo. Yo me había puesto como que el corazoncito. A ver, hasta el cabello para atrás. Yo me había puesto como que el corazoncito de frente, y también se ve chido, ¿no? Como cuando quieras con el corazón. Sí, ahí se ve ya. Ok. El novicito cargando a la nubia. Entonces les decía que no lograba yo entender cómo se le ponían estos colgantes. Pero yo les voy a decir algo. La verdad, yo a este, si yo lo llegase a llenar algún día, me gustaría que fueran como todos no colgantes. O sea, como les expliqué. Sí, así como bolitas. Como bolitas, como cositas que no le tengan los colgijes. Como irle comprando de sin colgijes. Porque les tengo que confesar, por ejemplo, esta ya la tengo muy llena. O sea, ya tengo bastante cosas en esta. Que luego sí llegan a pesar. O sea, sí pesa. Ahora imagínense acá, está llena. Pero me encantó eso. La verdad, está muy bonita. Ya no sé qué decirte con tantos regalos. Todavía faltan. ¿Qué? ¿Acaso no los viste venir? No, ya no. Ya faltan muchos besitos. Ok, dámelos pues. Que amo. Y pues sí, somos novios. Por cierto, Thalys, cinco días cumplimos trece años de casados. Yo no lo sabía. Pero ahora me alegra saberlo. Así que aquí están los novios de los trece años. Bueno, ya si no te lo regalo ese día. Ay, no lo metes, no. Ya nos dimos muchos. Tú tampoco me vais a ver nada. No. Bueno, Thalys, bienvenidos a este nuevo canal. Vamos a iniciar un garranchoso. Bueno, vean la diferencia si hubiera yo hecho esto. Vamos a probar. Lo bueno o qué? Lo dejé para el último. Pues este croissant. Croissant. Sabe a croissant. ¡Qué rico! Está fresco. Está fresco. Y muy rico. La neta está buenísimo. Es a las diez, pero es porque nos podemos ir antes. Ay, mi amor, te amo tanto. Y no porque me des regalos, ¿eh? Yo te amo porque te amo. Aunque no me dieras nada. Ah, eso está bien buenísimo. ¿Quieres probarlo? Sí. ¿Quieres probarlo? Eso del croissant. Es así como fresco, como... Yo según que él iba con Poli, mejor le decíamos sí. Para que tu mamá lo explicó y tenía ciencia. Está buenísimo. Sí, es así como unos saborcitos bien limpiecitos, bien balanceaditos. Verdad que no hubiera sido tan romántico con la boca llena. No, pero hubiéramos sido muy tú y yo. Ah, bueno. Ya nada más estamos haciendo tiempo. Estamos llenando la panza desde ahorita. Bueno, me lo he pasado bien chido en este cumpleaños, la verdad. Ha sido, fíjense que ha sido un cumpleaños muy relajado. Porque luego había otros cumpleaños como, no sé, como mi forma de pensar. Como, venganse menos rápido a la alberca o hay que irnos rápido a arreglar. Como que todo fue muy relajado. Lo he disfrutado mucho. Estoy feliz. No, aparte, la verdad, las personas que conocen a Tali, Tali es... Es una pila Duracell como del futuro. Nunca, 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 nunca se cansa. Este, de hecho, ya les comenté en el otro clip que dijo Melissa y Roberto también ya lo ha dicho. No, hombre, Tali tiene mucho aguante y... Tengo mucha pila. Y era de que, no, vamos a conocer una playa, vamos a esto, vamos a caminar, a veces al otro. Entonces, ahora sí, le estaba, lo que les acabo de decir, que muy relajado, muy... Fuimos a la playa, a la orilla del mar, pero estaba haciendo mucho viento y la arena estaba... Así, miren. Haz de cuenta que te estaban metiendo puños de arena. Así sentía, puños de arena en la cara. El mayor tiempo lo pasamos en la alberca, muy relajado. Ahí con la camita que nos agarramos. La neta, muy diferente, muy tranquilo, pero muy a gusto. Estas vacaciones son más relax. Salud por mi oso. Salud por Tali. Bueno. Miren, Tali, ensalada caprese, alcaparra. ¿Tú sabes qué son las alcaparras? Yo no sé. Oh, esos son como, pues... Pero me gustan. Prácticamente como buenas aceitunitas, ¿no? Pero pachichis. Pachichis. Aceituna pachichis. ¿Qué creen que me dijo Sara, Tali? ¿Qué te dijo? Que me dice, mami, es que no sé si sea bufed o no, pero se me antoja un pollo que está allá. Y luego me decía, párate enfrente. Y yo le dije a la pierna, Sara. No, un pollo. Y que vengo y que dice, se me antoja este pollo. ¿Ya les contaste de que te cambió esto? No, no les he contado nada. Nos estaba diciendo el hombre que antes... Estas son las entradas. Ah, mira, voy a salirme de esto. Antes te hacían, pues, tú... Hagan de cuenta que tú dices, quiero una ensalada que tenga higo. Por ejemplo, esta. Entonces te servían así, miren. Literal eso. Es muy poquito. Y que los huéspedes empezaron a decir, oye, pues, ¿por qué tan poquito, verdad? Entonces, el chef decidió que fuera a bufet todas las entradas. ¿Para qué? Ahí está. Para que tú te sirvas lo que tú consideres que te vas a comer de una entrada. Y ya las pastas y todo lo demás. Ay, mira, pestito. Ellos te las sirvan. Sí. Entonces, pues, venimos aquí conmigo. ¿Se quiere? De hecho, ahí está el queso. Ya llevo queso. ¿Ya no agarra queso? Ok, queso ya no. Si quieres, nada más, elígete un buen pan. Entonces, pues, decidimos venir a escoger. A ver si se ve bueno. Los calentamos. Decidimos venir a escoger esto. Oye, déjame otro plato. ¿Se te van a llevar? Corre, ve. Espérame, espérame, espérame. Porque estaba preocupada si entraba o no entraba. Oh, miren las pizzas. Ya están saliendo. Y acá está el horno. Acá está el horno. Ya me dijo Chate, ya quiere pizza de pepperoni. Soe quiere, este, carbonara. Y yo quiero ravioles. Yo quiero una pizza margarita. Porque es la auténtica. Una margarita. Así bien. Bueno, Natalia, esto huele muy bien. Así calentito. Bueno, pues bueno, Talia, ahora sí oficialmente la cena de cumpleaños. La cena de cumpleaños. Yo pedí unos raviolis. Eso ya se quemó. Ya sí. Pensé que ibas a decir lo que pidió. Unos pequeños raviolis de, miren. ¿De qué creen que son? Espinacas y quesito. No sé de cuál sea, pero qué. Una pasta carbonara que le encantó, miren. Quiero que sepan. Te voy a decir algo. Que la carne. No sé o que te vayas. Te empie mal. No. ¿Te ganó? Te ganó. Es que, ¿saben qué? Cuando soy de prueba carbonara, luego dicen, no, mami, esa tú le ganas. Entonces le tuvo que haber encantado para que diga que... No, la verdad es que... Es que pruébala. Está bien buena. No está caliente. Ahora me tienes mal. Y Sarita y yo pedimos una pizza compartida para... O sea, me está preparando y meten. Sí, para no desperdiciar comida, porque no me gusta desperdiciar. ¿Qué tal está la pizza, Sarita? Me voy a comer los cuatro. Ajá. Ah, muy bien. ¿Y papito piñón? Una pastita pezca. Porque me voy a cambiar el pedacito. Oye, Sarita, les voy a contar algo. Le dije a mi oso. Oso, pero si vamos a salir al rato, me voy a quitar esta ropa. Y mi oso, no, no te la quito. Es que te ves hermosa. Ajá. Pero es que yo soy como Melissa. Hoy traigo muchos outfits. Bueno, que disfrutes tu ser, amor. Un besito. Lo bien. Mira a tu papá. Bien pensado, Woody. Se están quedando vestidos. Ya casi, ya no pasa la última vuelta. Hay una señora que trae una bolsa de globo. No, ese mismo. Ah, ok. Intento dos. Este se va a poder, pero tira. Intento dos. No puedo mirar la bolsa. Senti palo Yo tengo más que el leomardo. ¿Cuál niño? Juan niño. ¿Esta ahí? Hoy no. No, no. ¿Cuál niño? Te digo. Debe estar violento. Dale. Yo así lo quiero. No, no, no. Una corona. voy a ver si lo puedo secar chale ya la cag*** es camino inflado bueno lo intentamos que traes hoy pero no es cristal es como que traes hoy no es cristal amor es como no es cristal es como un plástico a ver que vas a hacer el reto a ver ahí te va yo tengo que lograr siempre mis objetivos ahí te va chapa a ver ya le pusiste nueve mil te reto a que lo rompas papi que ya lo hice te voy a dejar tu pierdo oh si ganas te das una fresco pégale como si fuera te quedan de 15 segundos papi te quedan de 15 segundos como si fuera el pato de ayer que se insultó a se escapó el don el señor miren le quedan de 15 segundos le quedan de 15 segundos a mi tambien me dejó de 15 segundos a mi tambien me dejó de 15 segundos ahi esta papi tienes aqui segundos 28 segundos 27 segundos cuando nos faltaron fueron unos 20 271 ok dale por tu madre porque me gritó ay papi te quedan 17 segundos no le voy no 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 se dale dale casi no te dolió bueno se hace para la próxima pues bueno talis este es el mejor momento para despedir el video ahi que dice dice feliz cumpleaños y un pastel y unos globitos ay no entiendo como y vean me hicieron aquí en otro lado es que es como un racimo de flores o que esta figura a ti si no pues ya despide tu video pues bueno talis espero que estos vlogs familiares les estén gustando la verdad nos la estamos pasando muy bien independientemente de todo lo que pasó ayer hoy fue un día completamente distinto pues estamos muy a gusto estoy muy contenta les agradezco sus buenos comentarios sus buenos deseos desde el video antepasado me han estado poniendo cosas muy bonitas pero a quien le quiero agradecer más este día es a mi osito porque la verdad yo se lo dije yo no necesito ningún regalo él es mi mejor regalo él me dio lo que yo siempre soñé que fue tener una familia entonces pues al único que le quiero dar todo mi agradecimiento por este día tan especial es a mi oso y a mis niñas cuando se vea este video algún día vas a ver que también ella va incluida en el paquete entonces pues gracias amor por nada mi niña por este día tan bonito la verdad pues es lo menos que te mereces que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida para que estemos juntitos gracias chulo I love you entonces si los talis que están viendo hay muchos talis que no están suscritos nada les cuesta y no nos no crean que nos dan dinero para la suscripción pero si nos dan amor pero si nos dan mucho amor entonces si tú eres uno de ellos no te cuesta nada nomás ir pícale al botoncito y ya cuando talis suba un video al canal te va a notificar y es más tengo un video que es el regalo de talis gracias talis por darme ese regalo tan bonito suscríbanse al canal y ese es un buen regalo para talis los veo en un próximo video gracias si llegaste hasta el final deja por favor un pastel de cumpleaños este en los comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!